Paz de Cristo, soy el hermano Jason Lees y estamos vivo en la PFC Noticias. Y estoy aquí representando el Ministerio de Música de esta iglesia y necesitamos su ayuda. Solo tenemos una semana hasta nuestra rifa. El premio es 4 boletos para 10 mil años. Estamos vendiendo un boleto de 5 dólares o 5 boletos de 20 dólares. Por favor, pase hoy a nuestra caseta para obtener más información. Vamos a tener más noticias sobre la rifa después de nuestra Praise Break. Gracias por quedarse allí durante el Praise Break. Acabamos de recibir una gran noticia. Si usted compra un boleto hoy, se llega a tener una foto con una de nuestras personajes de Disney Landra. Soy el hermano Jason Lees con PFC Noticias. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.